BELTRÓN Beltrón nace en 1982, con el fin de hacer resonar el sonido de las campanas de los campanarios que no suenan. No menos importante fue hacer más comprensible la palabra de Dios a través de las voces de los sacerdotes, y devolver a la música sacra instrumentos idóneos. Estos tres objetivos hicieron nacer tres grandes líneas de productos, tres líneas que unidas dan una característica fundamental. La tecnología idónea. Beltrón no es una sociedad comercial que compra y vende. Es una sociedad que crea y produce. Y lo hace según los criterios de la tecnología más avanzada. Todos los productos Beltrón son fruto de una constante búsqueda que garantiza el más alto grado de fiabilidad en sus componentes. Gracias a la producción de motores lineales a impulsos, millones de campanas suenan sin cadena de transmisión ni engranajes. Lo hacen gracias a un campo electromagnético, sin ningún punto de contacto con el motor. Verlas funcionar parece casi un milagro. El movimiento y la calidad del sonido son progresivos como aquellos producidos por la fuerza de los brazos del campanero. Otra creación Beltrón es el reproductor de sonido de campanas para utilizarlo allí, donde no se pueden utilizar campanas reales. La fabricación de este instrumento estuvo precedida por una compleja búsqueda, con una amplia gama de variedad de sonido de campanas para poder suministrar en cada situación un sonido apropiado a la tradición del lugar. Beltrón ha hecho suya la tecnología touchscreen. Y gracias a la conexión internet, la programación es posible también a distancia en tiempo real y en cualquier lugar. El implante puede ser conectado al difusor unidireccional DF240 Beltrón, particularmente indicado para este uso. Según una expresión común, se va a la iglesia para escuchar la misa. Esta simple expresión evidencia cuánto son importantes las palabras pronunciadas durante las celebraciones y es importante que estas palabras sean perfectamente comprensibles en cada rincón de la iglesia. Para Helio, Beltrón produce particulares sistemas de amplificación que perfeccionan inteligibilidad y naturalidad en la reproducción de la voz. Pero Beltrón va más allá. En colaboración con la Universidad Politécnica de la región Marque, ha proyectado un difusor activo a columna de tipo Line Array que perfecciona la difusión del sonido, orientando el asa acústico hacia las zonas interesadas. Además de la voz, particular importancia juega la difusión de la música. Y el órgano a tubo es el instrumento principal. Beltrón propone una instalación modulable, radiocomandada desde el altar, que tiene hasta 10.000 temas memorizables y que también permite a un organista exprimir todo su arte. Las campanas y los sonidos Beltrón resuenan en Europa y en América en más de 14.000 iglesias y centenares de catedrales. Los productos que vendemos son ideados, proyectados y fabricados por nosotros. Por eso podemos garantizar la más completa asistencia y además adaptar nuestros productos a vuestras particulares exigencias. Vosotros sois portadores de la voz de Dios. Beltrón está junto a vosotros, a fin de que esta voz, en todas sus formas, llegue clara y transparente a vuestros peligreses. Beltrón está junto a vosotros, a fin de que esta voz, en todas sus formas, llegue clara y transparente a vuestros peligrosos.